Multitudes Bienvenidos a Multitudes, un programa de la Universidad de Santander UDES que busca llegar a todos ustedes con temas de interés y de actualidad en nuestra región. La cultura y diversidad de Colombia se refleja en su gente, en la mezcla de sus costumbres y tradiciones, las cuales se evidencian en los ritmos musicales. El vallenato es el reflejo de la cultura colombiana, pues la combinación de sonidos propios de la región Caribe han impactado al país y al mundo entero, trayendo consigo la mezcla de tres culturas, la africana, la española y la indígena. Hoy en Multitudes hablaremos de la música vallenata, la cual tiene epicentro en Valledupar, ciudad de la cual hereda parte de su nombre, pues según algunos expertos, el vallenato es un gentilicio popular de los nacidos en el Valle. Acompáñenos en Multitudes con el tema de actualidad que hemos preparado para ustedes, vallenato, patrimonio cultural de los colombianos. La popularidad de la música vallenata trasciende fronteras, consolida y cautiva un 50% de los países latinoamericanos, hace vibrar de emoción los corazones de propios y extranjeros, impacta con su ritmo el gusto de grandes y chicos. El vallenato en Colombia nace de un sentimiento innato y un deseo intenso de expresión, de un sentimiento amoroso o de una vivencia coloquial o una vivencia parroquial. Y esa expresión, en un comienzo, no fue tal vez con todos estos instrumentos de ahora, pero algo fue evolucionando y se llegó a lo que hoy se conoce como música vallenata. Es así que el acordeón, la guacharaca y la caja dieron origen al vallenato, una expresión musical autóctona de la costa caribe colombiana, cuya popularidad ha trascendido de generación en generación, convirtiéndose en uno de los ritmos más representativos del país. Se dice que un jugular es la persona que se caracteriza porque es un compositor avesado, consumado, es acordeonero, es cantante, contribuye con esas tres facetas a la divulgación del vallenato, sobre todo entendiéndose como el concepto del vallenato clásico como tal, aquel que narra las historias, las vivencias del entorno de nuestra región caribe, particularmente lo que tiene que ver con la provincia de Padilla, departamentos del Cesar y el departamento de La Guajira, anteriormente el Magdalena Grande. En su momento, los juglares campesinos de la región cantaban de pueblo en pueblo su historia, trovando, creando e interpretando versos y diversas composiciones de tipo poético. Es así que figuras legendarias como Francisco el Hombre musicalizaban sus creaciones. Sin duda, a lo largo de la historia, los juglares vallenatos se han caracterizado por sus composiciones, versos e interpretaciones. El vallenato en Colombia, sobre ese particular, hay desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, conceptos muy encontrados. Algunos historiadores argumentan que el origen del vallenato se da por el departamento de La Guajira. En alguna oportunidad, algún navegante despistado, llegó a las costas del Caribe colombiano, dejó olvidado un acordeón. Otros, como el doctor Tomás Río Gutiérrez, argumentan que entró por el Golfo de Morrosquillo, esto allá en las sabanas del viejo Bolívar. También argumentan que el puerto de Santa Marta fue el sitio por donde se gestó la entrada del acordeón, que fue, repito, quien catapultó y le dio soporte al vallenato como tal. A finales del siglo XIX, el acordeón fue traído por alemanes a Riohacha La Guajira. De esta manera, a lo largo del tiempo, el instrumento se convirtió en una pieza clave. El acordeón, sí, se inició un acordeón, le decían, de máquina o de tornillo, o tornillo de máquina, y era un acordeón de una sola hilera, y era muy básico. Después llegó el acordeón de dos teclados y fue modernizando la música, y después el de tres teclados, y entonces ya comenzaron a hacerse una serie de transportes musicales y a enriquecerse en forma melódica el acordeón. Pasados los años, el acordeón diatónico de origen europeo fue el instrumento elegido para interpretar esta melodía, la cual requiere del uso simultáneo de ambos lados de la acordeón, diferenciando al vallenato de los otros géneros musicales con acordeón. Es tan variado la ejecución de un acordeón, el acordeón bávara que mencionaba, o sea, el acordeón alemán, el acordeón en Italia se usa mucho, en Francia también hay acordeón, en Hungría, en todos esos países bajos, en Rusia incluso también, o sea, en muchísimas partes del mundo, pero creo que en ninguna parte tal vez se le había dado el matiz ese tan romántico en la ejecución poética y en la ejecución melódica de este instrumento tan rico. La puya, el merengue, el paseo y el son, ritmos característicos del vallenato clásico, interpretados por la caja, la guacharaca y el acordeón, instrumentos que conforman el conjunto vallenato y representa la mezcla de tres culturas, la española, la africana y la indígena. La UNESCO cree, dentro de la argumentación que presentaron, que toda esta cantidad de artistas nuevos que han proliferado, que de alguna manera han distorsionado el concepto clásico del vallenato, pues estaban contribuyendo a que el concepto tradicional vernáculo de nuestro género se fuese perdiendo, se fuese relegando un poco. Entonces, ellos creyeron por fortuna que llevándolo a la categoría de patrimonio histórico e inmaterial de la humanidad, con eso estaba forzando a quienes de alguna manera en este país tenemos algo que ver con nuestro folclor para que seamos la salvaguarda de lo que es el vallenato clásico como tal. Por esta razón, el vallenato tradicional fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura el 29 de diciembre de 2013 y el 1 de diciembre de 2015 fue incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sin duda, el vallenato es un patrimonio cultural para los colombianos, ya que este género musical se ha conservado al pasar del tiempo. Asimismo, la alegría de sus ritmos trascendió fronteras, logrando que la Real Academia Española incluyera en el diccionario la palabra vallenato, razón por la cual a ritmo de acordeón y huacharaca, los habitantes de Valledupar y demás colombianos festejaron la noticia realizada en diciembre de 2017. Apreciados televidentes, hacemos una pausa en nuestro tema de hoy para compartirles los hechos más destacados de la Universidad de Santander en nuestra sección Notiudes. Con el fin de atender las necesidades del sector agropecuario y empresarial, la Universidad de Santander oferta la maestría en biotecnología, nuevo programa de posgrado que busca formar talento humano calificado en las áreas de la investigación e innovación para aportar al crecimiento económico del país. La maestría que estamos ofreciendo es la maestría en biotecnología, es una maestría en investigación. Está ofrecida a diferentes profesionales en las áreas biológicas, químicas, ingeniería, como química, agronómica, biotecnológica, en fin, está abierto a varias disciplinas afines al desarrollo de la biotecnología. Con esta maestría en biotecnología, la UDES impactará en el sector empresarial y favorece el desarrollo regional. La nueva maestría en biotecnología que se va a ofertar a partir del segundo semestre del presente año aquí en la universidad, está enfocada en el desarrollo principalmente de talento humano con alta capacidad académica y científica que podrá aportar al desarrollo de la región en los diferentes temas donde la biotecnología tiene su aplicación. La maestría en biotecnología va dirigida a biólogos, microbiólogos, bacteriólogos, ingenieros químicos, ingenieros biotecnológicos, ingenieros agrónomos, químicos, entre otros profesionales. La biotecnología para mí es muy importante ya que a través de esta carrera podemos innovar, hacer nuevas tecnologías por medio de procesos de organismos vivos que nos ayuden a la sostenibilidad ambiental, socioeconómica, agropecuaria, etc. Cuando vi el tema, el lanzamiento de la maestría en biotecnología, me di cuenta que era una opción de investigación donde podía fusionar tanto la parte médica como la ingeniería y aplicaciones biológicas que pueden alcanzar un desarrollo e innovación en nuestra región. La biotecnología me parece que es una salida y una solución a los problemas que hemos causado en el medio ambiente. De esta manera, la Universidad de Santander se preocupa por resaltar la calidad de sus profesores, reconociendo su rol en la ejecución de la misión y su aporte a la formación en investigación y proyección social de los futuros profesionales, quienes liderarán escenarios de cambio e innovación a nivel nacional e internacional. Después de ver el acontecer de la vida universitaria en la UDES, continuamos con nuestro tema de hoy de multitudes, Vallenato, Patrimonio Cultural de los Colombianos. Desde hace tres años, el Vallenato fue incluido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. De esta manera, el Festival de la Leyenda Vallenata deja una huella en la historia, pues es un evento de carácter folclórico en el que los ritmos tradicionales como la puya, el paseo y la tambora son los protagonistas. En Colombia, desde hace 50 años, se celebra el Festival de la Leyenda Vallenata, evento que se conmemora anualmente desde 1968, posicionándose como el más importante en el género musical. Por otra parte, el Festival Cuna de Acordeones de Villanueva-Guajira se ha convertido en el segundo de mayor importancia. El Festival Vallenato, hay muchos, ¿no? Pero del que más se conoce y se habla es el de Valle del Parque. Eso es una locura. Escuchar, no sé, 500 conjuntos de acordeón en una sola ciudad, eso es mucho y es muy variado. Pero hay otros festivales muy, pero muy buenos. En la Guajira está el Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, está el Festival Nacional de Compositores Vallenatos en San Juan del Cesar, ese festival lo ven ellos en 1997. Y en las sabanas de Córdoba y de Bolívar hay unos festivales increíbles, el Festival Nacional de Acordeón de Chinú Córdoba, en Zagún Córdoba, ahí en Arjona Bolívar, una cantidad de pueblos y de verdad que son festivales de mucho valor. Durante el Festival de la Leyenda Vallenata, los acordeoneros compiten por su honor para obtener el título al más hábil ejecutor de cada uno de los aires tradicionales. El vallenato no ha muerto y creo que no va a morir en muchas centurias porque es real, porque la narrativa es real, es vivencial y sobre todo cuando en el vallenato se habla de algo tan universal como el amor. Mientras uno habla de lo que existe en el interior del compositor, en lo interior de su alma, que desnuda su alma para transmitirla a través de la música, pienso que nunca morirá el vallenato. El acordeón ha amenizado cumbiambas, parrandas, cumpleaños, bautizos, matrimonios y fiestas patronales. Por supuesto, como cualquier otro ritmo musical del Caribe, también se ha animado bailes populares. Por fortuna representa, yo diría que el sentir musical, con todo respeto por los otros aires musicales, por fortuna de nuestro país, pero representa la insignia, representa el sentir más auténtico, el que representa la idiosincrasia y la cultura de no solamente la región Caribe, sino como te dije anteriormente, de toda una nación. Julio Iglesias, en alguna oportunidad, grabó la famosa gota fría, la melodía épica y emblemática del maestro Emiliano Zuleta Vaquero. Colombia ha sido reconocida por la cumbia y ahora también por el vallenato. Así, se evidencia la gran acogida por el folclor auténtico. Indudablemente, los colombianos deben sentirse orgullosos por su riqueza musical. Hay oleadas, hay oleadas como en todas las cosas de la vida. Hay cambios y pues yo pienso que no es bueno hablar de que si esto es mejor que lo otro, o si lo anterior, o si lo nuevo, si lo... No, es la misma historia la que se va haciendo cargo de ese juzgamiento, de saber qué es lo realmente tradicional y qué es lo valioso. Cuando una canción se escucha después de 40 o 50 años, como si hubiese sido grabada la semana anterior, eso está hablando de lo que es una canción vallenata clásica. Afortunadamente, a lo largo del tiempo, la música vallenata propone su modernización y los grupos musicales de la época dieron origen a lo que hoy se conoce como la Nueva Ola, combinada con música electrónica, reggae y otros ritmos. En este aspecto del vallenato clásico, pues es supremamente importante preservar lo que es el folclor, lo que es la característica del vallenato a nivel de Colombia y sobre todo a nivel internacional, la imagen que nosotros tenemos. Es una base que nosotros tenemos que preservar. Y está también, obviamente, lo que se denomina Nueva Ola, que comienza por allá a principios del año 2000, con artistas que empiezan a implementar en estos ritmos, en el ritmo vallenato, en estos aires, otros elementos en la música. De esta manera, el vallenato comercial incluye instrumentos como el saxofón, trompeta, trombón, la guitarra eléctrica, el bajo, el teclado, entre otros instrumentos, que proponen una nueva combinación de ritmos, sin dejar de lado la esencia del género musical. A veces, cuando uno canta, la gente o la mayoría de las personas, o bueno, no la mayoría, algunas de las personas que hay en la reunión, no saben, por ejemplo, que en la música vallenata, el compositor hace, además de la literatura, o sea, además de la letra, hace la música también, hace la melodía. Y hay muchas personas que no saben eso. Evidentemente, los intérpretes son reconocidos y aclamados por sus seguidores, pero detrás de estas canciones se encuentran los compositores, quienes a través de sus historias y relatos reflejan el sentir de muchos en sus letras, incluyendo temas de amores, despechos, distanciamientos, reconciliaciones, entre otros. El vallenato trasciende fronteras. Hoy podemos decir que es un ritmo que llega al 50% de los países latinoamericanos. Además, los compositores vallenatos son poetas que narran sus historias y vivencias, capaces de estremecer a quienes entienden y conocen de este género musical. A continuación, hacemos un alto en nuestra temática del día de hoy y les invitamos a conocer la oferta de programas académicos de la Universidad de Santander, UDES. Universidad de Santander, UDES, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Bogotá, la Universidad Internacional. www.udes.edu.com Soy Oscar Gerardo Hernández, periodista con amplia trayectoria nacional en televisión, radio, prensa y redes sociales. Te invito para que estudies comunicación social y periodismo en la Universidad de Santander, UDES. Sin duda, el mejor programa educativo en la región, con prácticas desde primer semestre. Inscríbete, www.udes.edu.co Soy Oscar Gerardo Hernández, periodista con amplia trayectoria nacional en educators. ¡Gracias! 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 Universidad de Santander UDES 116 convenios en 18 países en el mundo La Universidad Internacional Terminando este corte institucional Continuamos con la parte final de nuestro tema de hoy de multitudes Vallenato, patrimonio cultural de los colombianos Es claro que los ritmos de la región caribe colombiana Tienen mayor influencia en todo el país Otorgando un privilegiado lugar al vallenato Tanto así que se ha convertido en el ritmo musical Con mayor trascendencia a nivel internacional La pregunta que nos surge es ¿Por qué los aires del Caribe han prevalecido en la representación musical de nuestro país? El género musical tradicional es la expresión cultural de los colombianos Las letras de las canciones del vallenato Interpretan el mundo a través de relatos en los que se combina el realismo y la imaginación Hecho que ha logrado impactar a todos los rincones del país Yo pienso que un país que pierde sus raíces Que pierde su identidad Que está perdiendo su norte Y definitivamente La nueva generación Pues Que son Quienes nos van a relevar Pues deben conservar Esa Manifestación cultural y musical Porque como te digo Es la identidad nuestra Es lo que nos muestra ante el mundo Como una nación pujante Como una nación alegre Como una nación Que escribe En tres, cuatro minutos Todo un pensamiento Que Tiene más de 100 años de historia Es tanto el impacto de este ritmo musical tradicional Que ha permeado a diferentes instituciones privadas Este es el caso de la Universidad de Santanderudés La cual En sus procesos de formación Abre espacios para este ritmo musical En eventos también Con la apertura de una agrupación musical vallenata Que nace en bienestar institucional En el año 2011 Para el grupo vallenata de la universidad Es muy importante Tenerla Nosotros tenemos la misión De preservar Lo que es el folclor vallenato No dejar olvidar lo importante De las raíces del vallenato Y obviamente pues también lo combinamos Con lo que es la nueva ola Y los ritmos modernos La difusión del folclor A través del ritmo vallenato Enriquece la cultura Y las nuevas generaciones De ahí la importancia Y el papel Que juega la academia Al fomentar E impulsar espacios de encuentro En torno a la música Y a la cultura La Universidad de Santander Es una universidad Que se caracteriza mucho Por impulsar la cultura Y por promover todo esto A nosotros los estudiantes Que venimos Mediante las convocatorias Nosotros que hacemos parte De otra cultura Nos sentimos aquí también Como en nuestra propia casa Ya que llegamos aquí Y hacemos parte De un grupo vallenato Que es algo que normalmente Todas las universidades No cuentan con eso Y gracias A esta universidad Pues nos sentimos respaldados Todo el grupo de personas Que hacemos parte Del grupo vallenato Y de los demás grupos Que se encuentran En la universidad Además de que contamos Con varios estímulos Como lo son Los descuentos Que se nos realizan Por al principio De la matrícula Del semestre Además nos añaden Una nota A la cual puede ayudarnos A subir el promedio Que es algo muy importante Para nosotros Como universitarios La dedicación De los 12 estudiantes De la UDES Que forman parte Del grupo vallenato Se destaca Puesto que Pese a sus responsabilidades Académicas Los integrantes Del grupo Dedican un tiempo Semanal importante Para realizar Sus ensayos Lo importante Es que la universidad Brinda espacios Para divulgar Esta agrupación musical Y las otras Agrupaciones musicales Que también tenemos Acá en la universidad Tenemos espacios Como el regreso Al mundudés Que se hace Al inicio De cada semestre Y pues el grupo Ha tenido tanta importancia Acá en la universidad Que cuando tenemos Este evento De regreso Al mundudés Generalmente Somos los teloneros Del artista Que se va a presentar Entonces en el momento Que tenemos la presentación Perfectamente Tenemos mil personas De público Y la verdad Eso es muy motivante Otro espacio Muy importante Acá en la universidad Es el café con arte Que es un espacio Que se realiza En el auditorio Yariguíes De nuestra universidad Y se realiza El último jueves De cada mes Toda la universidad Está invitada A este espacio Es un espacio De arte Donde nosotros Pues hablamos En este lenguaje Tan bonito Que es el arte Y a nosotros Pues tuvimos La posibilidad De presentarnos En el último Café con arte Que se denominó La línea del tiempo En el vallenato También se destaca La participación De nuestros estudiantes En el festival De acordeonero Universitario Que se lleva A cabo En la UDES Campus Valledupar Asimismo Es preciso Resaltar su participación Como teloneros En De Regreso Al Mundo UDES Las universidades Se han interesado En esto Incluso En la UDES Yo he estado Cantando allá En el Paraninfo Y me llamó La atención Que lo presentaron Realmente Como algo cultural Y estaban Todos los estudiantes Allí Y una cosa Que noté Es que Todos los estudiantes Eran Personas Menores De 25 años Y cantaban Y coreaban Todas mis canciones Que tienen más de 40 años De grabadas O sea Eso Me dio una buena tónica De lo que pasa En las universidades Sin duda alguna A través de estos espacios Se enriquece la cultura Y las nuevas generaciones Conocen de primera mano El contexto cultural Al que pertenecen Donde los componentes Líricos Y musicales Van unidos En la necesidad De contar Y aprender Historias A través de los cantos Ritmos Como el vallenato Se convierten En embajadores De nuestro país Esta es otra forma De transmitir Nuestra cultura Y la riqueza De los colombianos La identidad cultural Se consolida Al impulsar Nuevos talentos Por esta razón Es importante Contribuir Desde las universidades A la formación De personas integrales En cuanto a conocimientos Y habilidades artísticas En las que permanezca Vivo el amor Por sus raíces Así Hemos llegado Al final de Multitudes Un espacio De encuentro Con la academia Para soñar El futuro Que nos merecemos Estaremos nuevamente En sus hogares El próximo domingo A las 4 de la tarde No olviden Seguirnos En nuestras redes sociales No se pierda La próxima emisión De Multitudes 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 Gracias por ver el video.